¡Hola! Soy Arroba Limboni y hoy vamos a hacer una entrevista para Wonder Magazine Valencia. Es para la sección Twenty Wonder. Hoy vamos a conocer a una persona muy especial. Le encanta el mar y el Hotel Balneario Las Arenas. ¿Nos acompaña? Bienvenida, Nela, al Hotel Balneario Las Arenas. ¡Adelante! Esta es una de las habitaciones que ofrece el hotel. Y como ves, mira qué imagen más idílica de mi mar Mediterráneo. Salimos. ¿Qué te parecen las vistas que tiene? El mar Mediterráneo es un lujo. Una preciosidad. ¿Entramos? Oye, Belén. ¿Preferirías volver al pasado o ir al futuro? Uy, a mí me gusta mucho el futuro. Volver al futuro. Yo, a ver, al pasado iría solamente en una época. En una época de mi vida. Pero a mí me encanta el futuro. ¿El recuerdo más preciado que tengas de tu infancia? Pues, junto a mi familia, cuando estábamos los siete y mis padres. ¿Qué son esos libros que tienes ahí? Pues mira, estos libros son unos libros que han marcado mucho mi vida. ¿Vale? ¿Cuál es tu favorito? Pues mi favorito, sin dudarlo, el que más me ha marcado es La Casa Bernarda de Alba. Porque yo, Federico García Lorca, lo empecé a leer gracias a una profesora, Menchu, que nos dijo, Os tenéis que leer todas las obras de Federico García Lorca. Y luego, en el colegio, dirigí La Casa Bernarda de Alba en la función final. ¡Qué asombroso! ¿Podrías decirme dos momentos en los que te has sentido realizada? Pues dos momentos en los que me he sentido realizada ha sido cuando uno de mis sueños se ha cumplido. Y el otro, pues en la faceta como madre, yo siempre quise ser madre y esa faceta la tengo cumplida. ¿Cuál es ese sueño que has alcanzado? Pues mira, ese sueño que he alcanzado es el equilibrio que tengo con mi vida personal y mi vida profesional. ¡Guau! Eso es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir, pero si lo haces, pues lo... Si lo trabajas, porque aquí nadie te regala nada, pienso que es muy importante luchar por los sueños. ¿Qué es eso que hay ahí, esa joya? Pues mira, esta joya representa mis siete hermanos. Somos siete, ¿vale? Y yo no sé dibujar, bueno, yo no sé diseñar, las ideas las tengo aquí. Entonces, yo tenía claro que quería realizar una joya, bueno, son piedras semipreciosas con una cadena de oro blanco. Y hay siete, como puedes ver, y son, pues, los siete hijos que ha tenido mi madre. Y luego lo que tengo aquí es el último libro que me estoy leyendo, que es... ¿Cómo curarse con agua de limón? Que yo ya lo llevo haciendo desde el mes de junio del 2019. ¿Por qué has elegido este lugar para hacer la entrevista? Bueno, pues mira, me levanto... Y te invito... Que salgas... Al mar. Me encanta el mar. De hecho, yo, antes de la reforma del Hotel Barneario Las Arenas, yo estuve trabajando en aquel pabellón de allí, de animadora sociocultural. Me encargaba de los niños, de los padres y madres, que venían a disfrutar de este balneario. Y como ves, es la noche. Aquí es una maravilla. Es, para mí, el mejor hotel de... No de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Has hecho de todo en tu vida. Has sido modelo, presentadora, has estado en la radio, has sido directora... ¿Qué es lo que te queda por hacer? Pues mira, me quedo con una cosa que siempre lo he dicho y quiero hacer. Que es dirigir un programa de televisión o dirigir un corto o una película. El argumento y la historia y la idea, la tengo. ¿Cuál ha sido la última vez que te has retado? Pues mira, me estoy retando continuamente. Si preguntas en Valencia... Belén Motilla te dirán que es un terremotet. Y es verdad. Continuamente estoy... La cabeza no para. Claro, y como no paras tanto y eres tan emprendedora, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, pues ahora estoy trabajando en un proyecto muy bonito que es los 15 aniversario de la Asociación de Hombres y de Mujeres ANSEL. Que justamente nos entregaremos aquí, en aquel cabellón. Llevamos ya 15 años dando premios a mujeres y hombres emprendedores. Y lógicamente el hotel va a recibir el premio Turismo Wonder, que son unos premios nuevos que hemos puesto como novedad este año. Siempre dices que tus hijos han sido como una parte importante de tu vida. ¿Cómo has elegido el nombre de tus hijos? Pues mis hijos, el nombre de mis hijos lo tenía muy claro. Primero, porque mi hija se llama Selena, que quiere decir... Bueno, quiere decir, no, la luna tiene selenitas. Y mi hijo se llama Manuel porque es la quinta generación de Manuel. ¿Y qué lección les quieres enseñar? Pues le quiero enseñar sobre todo, le quiero dejar una lección muy importante. Primero, que sean íntegros con ellos mismos, para que no hace falta que te vea alguien, para que digas... Oye, eso está mal hecho. No, que tú sepas que eso está mal hecho. Que persigan sus sueños, pero sobre todo, que aquello que hagan les haga realmente feliz. Como tú eres tan sociable y te conoce muchísima gente, ¿qué características crees que destacarían de ti todos los que te conocen? Pues todo lo que me conocen me destacarían de mí... Pues que soy muy tenaz, muy trabajadora, muy original, muy espontánea y sobre todo muy fiel a mi gente. Y, bueno, también te encanta la moda, ¿no? Sí. Tienes una revista y ¿cuál es tu ídolo en la moda? Si tengo que decir una persona de la Comunidad Valenciana, para mí, el maestro de los maestros... De hecho, yo cuando trabajé en la etapa de televisión de Canal Now, Juan Andrés Mompó. Y me gusta mucho Juan Andrés Mompó. Tiene ese toque de locura que es divertido, pero a la vez te sabe... Pero todos los diseñadores de la Comunidad Valenciana, Francis Montesinos, Valentín Erraez... Es que no me quiero dejar a nadie. Tenemos en la Comunidad Valenciana un elenco muy amplio para dar nuestro arte a conocer. ¿Cuál es tu marca favorita? Es que no tengo ninguna marca. No me identifico, me identifico con... Bueno, sí. Perdón, 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 perdón. Mi marca favorita es Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana soy yo. Todo lo que... Lo primero que hago es mirar las historias o el Instagram de Dolce & Gabbana. Vamos, además me encantaría conocer a Dolce & Gabbana porque aparte hace ropa para mujeres de tallas reales. ¿Vale? Me gusta mucho Dolce & Gabbana. La verdad es que te pego un montón. He leído en otras entrevistas que te encanta ponerte vestidos cuando vas a eventos y todo esto. Sí. ¿Cuál es tu vestido favorito? Mi vestido favorito es uno que me regalaron... Bueno, me lo regaló mi marido en una tienda vintage de Valencia de Dolce & Gabbana que se llama Las Batallas. Ese es uno de mis vestidos que lo guardo como oro en paño. Me encanta ese vestido. Y para finalizar la entrevista nos podrías comentar qué llevas puesto ahora. Pues nada, ahora llevo un básico. Un básico. Un color rojo vermellón. Una piedra que me encantan las piedras. Porque no sé si hemos hablado del libro de las piedras. Me gustan mucho las piedras. Dos pendientes minilunitas. Un colgante de minilunita. Un anillo de plata. Otro y luego, ¿ves? Muchas piedras. Y esto que me lo ha regalado mi amiga Maribel. Me gustan mucho... Ah, y los botines. Que los botines los he comprado en la tienda de Copera. Yo uso mucho ropa vintage. Piel de mariposa, Copera... Me gusta mucho combinarlo con grandes marcas. Porque pienso que el planeta necesitamos tener un poquito de conciencia de que la ropa nueva está muy bien. Pero la ropa reutilizable, pues también. Pues muchísimas gracias Belén. Pues nada, a ti. Adiós. Me voy a amar. Hasta luego. Adiós.